Santa. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizó este lunes la ceremonia oficial de entrega de uniformes y equipo a los integrantes del Escuadrón de Rescate Acuático, así como a franeleros que trabajan en la ciudad. Durante el acto protocolario se exhortó a los salvavidas y franeleros a darle una buena cara al turismo, brindando una atención de calidad y cuidado para que se lleven a sus lugares de origen una buena impresión del destino. Desde el primer momento en que iniciamos en el 2014 con esta actividad, escuchamos muy buenos comentarios de la ciudadanía, que los compañeros franeleros se les acercaron y sintieron una percepción muy positiva. El trabajo de ustedes, compañeros, es una labor muy delicada, pero de mucho acercamiento con la sociedad. Yo creo que en la medida que nosotros nos capacitemos, como se han capacitado los elementos, en esa medida va a ser la respuesta de la sociedad para ir mejorando como se está haciendo la percepción de Mazatlán. Y también es muy importante, compañeros, del grupo acuático, ahora denominado SCAR. Indicarles a las personas, si ustedes observan a una gente por ahí que está ingiriendo vías embegantes, hay que llamarles la atención y si hace caso un miso, pues hay que proceder conforme a derecho corresponde, compañeros. En el evento, se entregaron 82 uniformes conformados con playeras, shorts, gorras y tenis, además de 40 silbatos y 50 banderines al Escuadrón de Rescate Acuático. En tanto, a los 72 franeleros se les dio dos playeras a cada uno y un permiso oficial verificado para trabajar en la ciudad durante el periodo vacacional. Se indicó que ahora el Escuadrón de Rescate Acuático lleva por nombre Sistema Coordinado de Atención, Rescate y Salvamento, coordinado por Óscar Osuna Tirado, quien enfatizó que no se debe de bajar la guardia durante este periodo vacacional de Semana Santa ante el gran arribo de turismo al puerto y tratar de que en este periodo vacacional se tengan resultados favorables.